Se han tenido reportes de que se están robando las cámaras de vigilancia de la supercarretera, manifestó la presidenta del Centro Empresarial Durango Coparmex, Baite Vivo de Gualdad. El tema de la carretera, de la autopista, es muy importante que se tomen medidas en cuanto a la seguridad. Ha habido muchos robos de cámaras y de luminarias que son muy caras, eran muy valiosas, entonces sí tenemos que tener cuidado también en conservar lo que ya tenemos. Después está el tema de la orografía del terreno que no nos ayudó mucho a que se conservara la autopista, pero lo que sí tenemos que tener más pendiente los duranguenses es quién va a hacer ese mantenimiento nuevo que se está promoviendo, quiénes son los que van a licitar, ojalá que sean empresas duranguenses las que los hagan y que en realidad haya transparencia y rendición de cuentas y que tengan mucho énfasis en los materiales que se usan. Obviamente que los materiales que se usaron cuando elaboraron esta autopista no fueron los indicados, y ahorita estamos por eso parchando y arreglando lo que no se hizo bien. Entonces hay que tener cuidado quién va a hacer esos mantenimientos y qué materiales va a usar. Consideramos que si es posible y no se corre riesgo para ninguno de los usuarios, podemos trabajar así. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cocín, les informó Brenda García.